Ya tenemos lista la información en un recorrido por los campus universitarios. La investigación que desarrolla la UAD en el área de prostodoncia ha evolucionado en un alto nivel para ser reconocida a nivel internacional. Lo anterior lo destacó el doctor Stephen Rosenthal, especialista en prostodoncia en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, al dictar una conferencia en el marco del 17º aniversario anual de prostodoncia en la Facultad de Odontología de esta Casa de Estudios. Convocados por la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad Autónoma de Tamaulipas participó con las instituciones de educación superior de más de 22 países en la décima Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica, celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala, a la que asistió la directora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, Rosicela Costa González. La estudiante de la UAD, Ana Karen Andrade Hernández, fue distinguida con el premio Líderes de la Fundación de Educación Superior Empresa, FESE, que otorga la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en su edición 2016. La alumna de Contadoría Pública de la Facultad de Comercio y Administración Tampico, representó a la UAD en la Conferencia Internacional ANUYES 2016. Alumnos del CEINAHUAT llevaron a cabo la actividad en conmemoración del Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos. Esto forma parte de la culturización de los estudiantes de este centro. La Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil llevó a cabo un taller a fin de trabajar en el uso de herramientas para reducir los niveles de estrés y ansiedad de los estudiantes universitarios, en la que conocieron diversas estrategias que los impulsarán a controlar sus niveles de estrés de una manera práctica y eficaz para poder enfocarse en lo que verdaderamente importa en sus vidas. Hasta aquí las breves de WAD. Hasta la próxima.